Hola, me extrañaron, wow, hace tiempo que no subía un Creepypasta, pues sinceramente cuando quise hacer un Creepypasta, ni tenía ideas para este canal de terror en su interior, y si esa es mi frase que me hice yo. Por cierto, el Creepypasta no es mía, este Creepypasta es de Goncitail78, créditos a él, y saludos para ti crack. Sin más que decir empecemos. Pero antes de empezar con el video, te quiero pedir de que te suscribas, ya casi llegamos a 200 subscriptores, por favor, hazlo, para que también les de unos videos entretenidos, y que se lo pasen muy bien. Ahora si, comenzamos. Hace muchos años, vivía un muchacho que era el único hijo que hay en la familia, todo feliz para el muchacho que ni me acuerdo de como se llama XD, cuando de repente, se dio la noticia de que el padre y la madre, iban a tener un hijo. Al muchacho lo sorprendió eso, ya que el nunca ha cuidado bebés, pues ni le pareció nada mal para el chico, pues lo ayudaría en estar con quien hablar, ya que el cuando sus padres se van al trabajo, el muchacho se quedaba solo, pasaron los meses, y al fin nació el bebé. Todos muy felices por la llegada del bebé, que en realidad es un niño. El joven empezó a cuidar a su hermanito, todo muy bonito. Pero el verdadero diablito acaba de llegar. Cuando el mocoso tenía 6 años, se comportaba muy grosero, más con su hermano mayor, que él lo cuidó con todo su amor, y este niño rata le agradece de una forma muy grosera, como tirando cosas que eran de sus padres, y al hermano mayor, le echaban la culpa, lo dejaban ahí encerrado en su habitación todo el día, y el ratón todo feo merecía más cosas buenas gracias a sus padres, pues le daban juguetes, videojuegos, etc., pues al hermano mayor no merecía nada, más que estar encerrado gracias al bamboso ese feo y da mucho miedo. Pero de repente, aparece lo más feo para el queridísimo muchacho, y es que un día lo dejaron libre, le advirtieron que no vuelva a hacer otro desmadre, el joven dijo que sí, pues los padres se fueron a trabajar, pero otra vez el niño malo malo te, decide hacer otra travesura, para que así culpen al hermano mayor, que al menor. Decidió romper uno de los objetos que más les encantaba a la mamá, y si, me refiero a nada más ni menos, que unos papeles importantes de la mamá de su trabajo, decide irse a la habitación de sus padres, sin que su hermano se dé cuenta, luego decide romperlos, haciéndolo pedazos a los papeles, luego se dio cuenta el hermano, de que su chamaco todo menso estaba rompiendo algunas hojas, decide ver que Doritos estaba haciendo el niño dientón, cuando el hermano se dio cuenta, de que estaba rompiendo las hojas importantes de su mamá, el hermano va y le agarra el brazo diciéndole, de por qué estás rompiendo los papeles de mi mamá, el baboso dijo, pues para que te castiguen otra vez, el hermano dice, porque lo haces, el niño moco dice, pues cuando tú me estabas cuidándome de bebé, me sueltas y haces que me golpee en la cabeza, y eso de bebé no me gustó, pues eso hace que me enfade mucho. El hermano intenta disculparse, pero el 6 años escucha y sale corriendo para acusar a su hermano mayor, les dice unas metirotas, la mamá se enojo muchísimo, agarra su sandalía, pegándole muy fuerte, hasta que le dio en la cabeza, rompiéndosela, el niño de 6 años le dice a su madre, de por qué haces eso, la madre se echa la culpa, maldiciéndose, todos muy impactados. Pero en la mente del niño, decía, al fin dice que mi hermano mayor pagará por lo que me hizo, yo seré el hijo único, y de nadie más. Pasaron los años, el niño ya ahora es un adulto, ya tiene esposa e hijos, él era feliz, pero de repente, cuando dejara su celular, un otras cosas importantes para el adulto, desaparecían sin dejar rastro, el adulto muy confundido, preguntándose de por qué desaparecen solo, porque si le preguntaban a su familia, de que lo agarraron sin su permiso, ellos dijeron que no, pues el adulto ya se estaba espantando demasiado, cuando era de noche, el tipo decide irse al baño, pero cuando terminó de hacer sus necesidades, vio un reflejo con una cabeza destrozada, teniendo la sandalía como alma, el adulto se asusta mucho, diciendo, que, como es que estás vivo, el hermano mayor dice, yo que quería darte la razón, pero tú no querías escucharme, te voy a matar como me mato mi mamá, el adulto estaba pidiendo perdón, pero el hermano mayor tampoco quiso escucharlo, pues sale del espejo, y lo empieza a matar a sandalacios, luego va a matar a su familia, y ahora en la actualidad, la casa ya está maldecida, si entran, sufrirán las consecuencias. Muchas gracias por ver mi vídeo, espero que les haya gustado, y también denle las gracias a Goncitail78, ya que el fue que me dio la idea a mi, su canal lo podrán encontrar en la descripción de este vídeo, denle like, compartanlo con los demás, para que vean mi contenido, suscribanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, eso fue todo, nos volveremos a ver.